¿Qué es el carnaval? Como les digo, quedan 5 días, 6 días para poder desfilar, vamos a dar una vueltecita y también preguntar a ver qué están haciendo, qué están pintando, qué es lo que les queda, venga, arrancamos este especial carnaval 2024 desde febreros, donde vive el carnaval. Bueno, pues arrancamos aquí con esta nave, este faro y este barco, no sé si vikingo, ¿es un barco vikingo eso? Sí, es un barco con la torre de Rapunzel. ¿La torre de? Rapunzel. Rapunzel. Es una película de Disney. ¿De Disney, no? Sí. Bueno, pues aquí, utilizando una película para inspiración, aquí está la torre y el barco, así, y estas son las olas que surca. Bueno, y estás aquí con el corcho, estás dando forma a alguna de las piezas, ¿no? Estamos haciendo unas gaviotas ahora, porque como tenemos algo de tiempo, pues para también entretenerme y empezar a mejorar, pues... ¿Unas gaviotas? Unas gaviotas. Bueno. Por ahí arriba tengo ya otras dos hechas. Ahí tienes el patrón, ¿no? Tienes el patrón y luego arriba hasta el resultado de arriba. Bueno, pues ahora lo veremos. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues desde principios de noviembre o finales de octubre, vamos a hacer esto. Porque este año se adelantaba lo... Bueno, caería muy pronto, pero bueno. Bueno, aquí está la carroza. Aquí tenemos la carroza, la torre, inspirada en una película de Disney. Trabajando. Los últimos retoques. Bueno, aquí en la entrada, que me voy yo. En la entrada tenemos aquí como una caja, una habitación de algo de terror, porque aquí hay telarañas, vampiros, arañas. Todo ahí muy tétrico y muy de película de terror. Bueno, ya veremos. Porque luego cada carroza va con su disfraz, cada uno con sus disfraces, ¿no? Y con el tema de la carroza. Aquí tenemos otra carroza. Y aquí tenemos otra carroza. Otra carroza de aquí. Bueno, aquí ya habéis cogido el relevo de los veteranos, ¿eh? Aquí ya, en esta nave, ya gente muy joven. Ya habéis cogido la... Las riendas. Las riendas, como tiene que ser en toda la vida. Los jóvenes ir aportando a los que ya vamos siendo... A ver, si esto se pierde. Carrozas. Y nunca mejor dicho. Bueno, estáis aquí ultimando la torre, ¿no? Sí. Sí, acabando para poner un poco de césped y que le va a ir más bonito. Aquí queda un poco de césped, ¿no? Aquí estáis poniendo como un alambre, una estructura de alambre para que sujete ese césped, ¿no? Sí, sí. ¿En qué os habéis inspirado? Digamos que este señor... Sí, el castillo de Rapunzel. ¿El castillo de...? Bueno, sí, la torre de Rapunzel. La torre de Rapunzel, de una película de Disney, ¿no? Sí. Muy bonita, además. Y luego tenéis ahí como un barco vikingo, ¿no? Sí, es un barco que debe ser más vikingo, pero es de Brave. ¿De? Son escoceses. Brave es otra película de Disney, pero son escoceses. Bueno, ya de los que las películas de animación ya actuales... Sí, ya se pierden. Los pierden a nosotros. Bueno, pues aquí están dando los últimos retoques. Esta estructura de alambre, metálica, para donde va a ir un césped. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Seguimos ahora... Otra carroza. Seguimos aquí. Otra carroza. Una cigüeña. Está bonita, ¿verdad? Los tintorros del Linar. No tengo ni idea. Bueno, a ver, contarnos de qué va esta carroza. 69 tintorros del Linar. Aquí están los últimos retoques. Se están pintando todavía. Tiene toda la pinta de ser una bodega. Y aquí está esta maqueta que estamos viendo, o esta carroza. Esta carroza que estamos viendo, Barreiros. Es un homenaje a... A Guindy. Al tractor de Guindy. A ver, contándonos. Esto es un tractor. Muy buenas. Sí, a ese. Es el que lo ha hecho. A ver. ¿Cómo te llamas? No, no, no. Bueno, cuéntanos. El tractor. Además, viene bien. Viene muy bien. Viene muy bien para estos días. Que los tractoristas, los agricultores, salen a la calle. Este se le dejamos. Si lo quieren comprar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, contándoos. Dale, cuenta. ¡Ay! Bueno, este es un tractor. Homenaje a los agricultores. Me imagino que iréis de agricultores, ¿no? Sí. Sí. De campesinos. Que... Estáis dando... Ya los últimos retoques, ¿no? Sí. Todavía queda. Todavía queda. Un poquito queda. Bueno. Un poco habladores, pero bueno, vamos. Del tractor. Oye, vaya ruedas, ¿eh? De verdad parecen. Todavía queda. Todavía queda. Todavía queda. Bueno, ya está puesta la palabra barra de virus. Bueno, ¿cuánto te os ha llevado? ¿Desde cuándo lleváis? Desde octubre, por ahí. Desde octubre. ¿Tu nombre es? Marcos. Marcos. Pues cuéntanos un poco, ¿por qué el tractor? Porque hay que reivindicar la agricultura y el mundo rural. Y encima el modelo. Teníais modelo, ¿no? Un modelo clásico. Sí, de Barreiro. ¿Cuánto tiempo lleváis? Desde octubre. Desde octubre, por ahí, sí. ¿Cuántas horas aproximadamente? ¿Todos los días o toda la semana? ¿O cómo? Llevemos, a ratos. A ratos. Trabajo. ¿Cuántos sois en la comparsa? Unos 50 por ahí. 50 en la carroza y la comparsa que vaya acompañándola. Bueno, pues aquí está el Barreiros. En esta bodega, en esta bodega, aquí trabaja todo. Aquí trabaja todo el mundo. ¿Cuántos sois en la carroza? Unos 35 o así, más o menos. 35 en esta bodega que estáis haciendo, ¿no? En la bodega de febreros. Sí, señor. Bueno. Y aquí tocando aquí, fíjate, aquí ya está el último detalle, para que parezca completamente rústica. Bueno, tenemos al monstruo de la... Bueno, vamos a ver a contemplar otra carroza. Esto es como una gaita. Es una cosa rara, ¿no? Esto parece los palitroques de una gaita. Y color. A Fujur, tal vez, donde se montaba Treyu, en la historia interminable. ¡Vaya, ostras, a ver! Detalle de... Patos tenía... Patas, uñas... Patas, uñas. Patas, uñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queréis ver lo que está acá! El tractor está LM ¡Papando humo! A ver, chá pasa. ¿Quién pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lipi! ¡Vaya video! ¡Vaya video! ¿Se conoce? ¡Me voy cubriendo con todo su frío! ¡Mira que nada lo puedo decir! ¡Maquillando! ¡Mira que está! 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 Bueno, pues esto parece una gaita, ¿no? ¡Mira que está! ¡Madre mía! O sea, que vais de escoceses, ¿no? No, los otros es esta. Ah, que vosotros estáis con esta, que es una bodega, ¿verdad? Me ha parecido a mí. Y aquí estáis terminando de... El remate. El remate, el remate. Bueno, aquí estamos, aquí en un andamio. ¿Desde cuándo lleváis montando? ¿Desde octubre? ¿Qué? Este año viene muy temprano, ¿no? Pero muy temprano, demasiado temprano. Se viene a empezar a llenar. Pero en octubre metí una plataforma. Ah, eso sí. Esto cuesta desde que me la metí. ¿Y cuántas horas echáis? ¿Todos los días o a ratos? A ratos, unas 4 o 5 horas al día. ¿4 o 5 horas al día? Joder, pues... Ya, 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 bueno. Bueno, pues aquí estamos en... Antes hemos visto la bodega, ahora desde arriba están aquí en la chimenea dando los últimos retoques, los últimos pinos. Y aquí tenemos esta... Esta gaita. Una gaita muy rara, pero una gaita. Y luego tengo aquí la boca. Tengo el monstruo de la historia interminable. Falta Treju. Un monstruo que se come todo a la nada. ¡Qué bueno! Aquí una tienda... Bueno, pues entramos en la segunda nave y aquí nos encontramos con una tienda de indios, aquí los Toten. Bueno, aquí tenemos a todas las mujeres, Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este año con una tienda de indias. Sí. Los indios, los Toten, hasta luego. Los indios, con Toten. Qué bonitos están, ¿eh? Están perfectos. Nada, faltan los atrapasueños gigantes que van adelante, que eso hasta el último día no lo vamos a traer. Y esto es Wonka, Golden Ticket. Pero todo esto está pintado todo y hecho todo a mano. A mano, todo a mano. Bueno, cuéntame, entonces la... Las grullas están hechas a mano, todo está hecho a mano. La pintura toda de la tienda está hecha a mano, ¿no? Y cosida y todo, todo, todo esto está hecho a mano. Todo está cosido, mira, aquí los detalles. Mira, mira las grullas. Mira. Los detalles del cosido, pues como lo harían los indios. Y las grullas, qué bonitas. Qué bonitas. A ver, qué bonitas. Qué bonitas pintadas a mano, ¿eh? Precioso. Para que veas, porque el atrapasueños que tenemos alante, que está pintado totalmente a mano, eso sí que es... Eso sí que es una mano. El atrapasueños, eso va ahí alante. Qué bonito, con el lobo ahí, ¿eh? El lobo y el búho, que es nuestro signo de toda la carroza. El búho y el lobo. Son los lobos y nosotros con los búhos. Y así me... Los búhos son los búhos y el lobo. Me imagino que iréis disfrazados, disfrazadas. Un indio, los trajes están hechos también a mano, totalmente, y son súper originales. Indios, pero súper originales. Estamos 50. Decías que no ibas a volver, pero... No, iba a ser una comparsa, ¿eh? Iba a ser una comparsa, pero al final dije, bueno, unos atrapasueños gigantes. No, no vamos a meter en mucho más. Como tenemos tan grande la plataforma, vamos a hacer un tipi. Bueno, como tenemos tan grande la plataforma, vamos a hacer unos totem. Así que bueno. Y al final, mira. El árbol este, sí, pintado. Bueno, pues muy, muy original. No, lo veis, el conjunto no se va a ver hasta que no esté terminada la carroza, pero se va a quedar al final muy elegante. Es una carroza no muy grande, como nosotros años hacía. Tiene detalles preciosos, ¿eh? A mano, como si lo hubieran hecho los mismos indios, manual y artesano. Exactamente, ni movimiento, pero este año es muy elegante. Es muy elegante. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, aquí están los más carnavaleros, los más carnavaleros. Que ya se van a cortar la coleta. Ya se está cortando la coleta. O este año, más pequeñita, menos sofisticada, pero muy bonita. Una carroza muy bonita, muy elegante. Cuando vean los atrapasueños que faltan de tres metros, a lo mejor se asustan. No, pero además que todo hecho a mano, todo la pintura, desde la elaboración, como no puede ser de otra forma, pero hasta los dibujos, las pinturas. Los atrapasueños, cuando lo veáis, tres metros más uno de diámetro, con una cabeza de un lobo. Pues siga el carnaval, pero la gente joven. Ya los que tenemos una cierta edad ya nos vamos retirando poco a poco. La gente joven. Yo he visto en la otra nave, he visto gente joven. Ahí digo, esto es la nueva generación. Va bien la partida de gente joven. Ya que van saliendo algunos y bueno. Y bueno, mira, tienes que transmitir, Ignacio, que ha sido un innovador, las técnicas. Nosotros hemos transmitido bastante, la verdad. Hemos creído que se tendría que hacer por el carnaval, ahora ya hay que dar la rienda para otra cosa. Claro, como pasa en todos los gremios, la gente joven es la que tiene que tirar. Paso a los jóvenes y tiren para adelante como puedan ellos, ese es el tema. Yo creo que nuestro tiempo ya se ha acabado de carroza. ¿Cuánto tiempo lleváis con la carroza? Desde octubre. Desde octubre empieza, que es cuando dan las naves, más o menos. Claro, se hace cuenta de que aunque sea una estructura solamente de hierro, todo lo que lleva son telas hechas totalmente a manos, cosidas, pintadas a mano. Eso lleva muchísimo trabajo. Sí, además preciosos. Todos los tótenes se llevan mucho tiempo más. Los dos atrapasoños que los tenemos hecho en otra nave, que no los vamos a traer hasta el último momento porque llevan mucha tela, mucho pluma, y entonces no queremos que cogeran polvo. Y van a ser, son enormes de grande y eso ha llevado muchísimo trabajo porque se han hecho desde el minuto uno hasta todo, todo al final es hecho a mano. Todo. Que tiene... Todo detalle. Como lo hubieran hecho los indios, los habitantes. Exactamente. No tenían máquinas ni velares ni nada. Todo está hecho a mano. Y los trajes también están hechos a mano. Nuestros trajes están totalmente hechos a mano. La coreografía llevamos con la coreografía desde el mes de octubre. Que la gente piensa algunas veces cuando bailamos que somos profesionales y no es así. No somos profesionales del baile para nada. Pero para eso te encargas tú de... Ensayamos muchísimo. No, no, tenemos una chica que es, que nos hace la coreografía y yo lo llevo, lo que yo soy muy mandona. Esta es la de la gataula. Esta es la de la vara. No soy la que digo, aquí hay que venir, hay que ensayar, hay que ensayar para hacerlo bien. Y ahí así es como ha salido siempre un grupo, un grupo que... No, este año el conjunto, el conjunto va a estar muy bonito. Bueno, pues a ver, ya lo veremos, ya tenemos ganas de verlo en el local el domingo. Y luego en el... Pues el domingo que está aquí ya mismo. Sí, ya está ahí. Es que es tan... Antes de que nos demos cuenta estamos en el lunes. Han caído tan pronto, tan temprano. Bueno, ha hecho demasiado bueno antes y ahora parece ser que no va a ser tan bueno, pero no va a llover. Los carnavales lo que les impide es el agua. Sí, no hay agua. Claro, pero nosotros no nos han olvidado nunca nada el carnaval, ni que llueva ni que nieve. Pero sí que es cierto que no se disfruta igual que algo malo que haga bueno. Pero bueno, el llueva no nos va a llover porque estamos seguros de que no nos va a llover. Bueno, ahora que estoy hablando con vosotros, que me gustaría más en radio, pero ya que tengo esta oportunidad, ¿cuál ha sido la carroza que más satisfechos habéis estado con ella? Es que hay muchas carrozas. Es que hemos hecho tantas y tan buenas. A ver, todo el mundo cuando tú les preguntas te dirán el King Kong. El King Kong, sí, el Gorilla. Siempre te dicen el King Kong. El King Kong es una... A ver, porque era una carroza muy movible. Fue un punto de inflexión en el carnaval, ¿no? Sí, pero bueno, el King Kong sí era muy... Pero ha habido carrozas mucho, mucho más tarde. Cuando decimos la puerta al canal, que estaba chascada totalmente. La puerta al canal para nosotros fue un poco decepcionante el puesto que quedamos aquí. A mí me encantó esa carroza. Me quedé muchas gracias. El tercer puesto en el provincial, entonces como nos quedamos en tercero provincial y creíamos que era una carroza que se merecía que la viera más gente, nos fuimos a Madrid con ella. Ha sido una de las pocas carrozas que se ha desfilado en Madrid con ella y llevamos el nombre de Cebreros a Madrid. Y fue una experiencia preciosa, preciosa, preciosa. Nos pasamos muy bien. Cuando entramos a la Plaza Mayor y dijeron, aquí vienen nuestros vecinos de Cebreros con nuestra puerta al canal. Eso es para vivirlo, para vivirlo. Oye, y ahora, como bien estamos comentando, ya son las nuevas generaciones las que tienen que ir tirando de todo este carnaval, de la construcción, de los disfraces, etcétera, etcétera. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería la evolución del carnaval? ¿Hacia dónde tendría que ir? Para mejorar, para evolucionar. Esto es opinión personal, ¿eh? Sí, es que eso era… Aquí que nadie diga, es que están haciendo cátedra. No, no, aquí son Rocío e Ignacio. A nivel particular, yo pienso que cada grupo tiene que tomar su camino, su decisión, como nosotros hemos hecho muchas cosas diferentes, muchas cosas diferentes. No siempre hacer un mismo tema, no, no. Hemos ido haciendo cosas, hemos hecho edificios. Nosotros vamos a ver, nosotros nuestra historia… Hemos hecho animales, hemos hecho dragones, hemos hecho de todo. Antes de… nosotros, además de gustarme mucho el carnaval, nos gusta mucho observar y ver a otros sitios cuando vas a hacer un espectáculo, un desfile. Y siempre nos ha gustado mucho que nos den, a la gente que estamos viéndole, un espectáculo, pues de un baile… El espectáculo es fundamental. Y entonces, hemos intentado siempre en nuestra carroza o cuando hemos hecho comparsa o lo que sea, dar un buen espectáculo de baile, de traje. Nosotros siempre, siempre hemos hecho carroza y nunca nos hemos comprado un traje, no lo hemos hecho siempre. Y hemos salido con un traje hecho. Ahora, un poco, pues la gente se gasta muchísimo dinero en las carrozas porque el gasto de dinero en las carrozas es enorme y la gente no… es lo que tiene, o sea, que lo tiene que poner la gente que desfila. Y entonces, la gente, mucha gente ahora se compra los trajes. No se hace el traje. Que sale más barato y más rápido y tal. La gente, si te implicas en la carroza ya, no te haces el traje. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que a lo mejor yo veo que para la gente ahora es más fácil eso. ¿Ahora al desfile de que lo vea la gente? Pues bueno, a lo mejor las que vienen a verlo, pues a lo mejor ven esa carencia. Pero yo entiendo perfectamente a la gente que lo haga, ¿eh? Porque hacer una carroza después de mucho tiempo es muchísimo dinero. Sin ayuda de nada. Y hay que echarle muchas cosas. Muchas horas. Muchas horas y mucho dinero. Entonces, yo hay que entender todas las cosas, todos los motivos por los que la gente hace las cosas. Y ese es uno de los motivos. Bueno. Ojalá que siga evolucionando el carnaval a este nivel. A mí me gusta, quería que la gente, todo el mundo bailara, no bajara bebiendo, bebiendo, porque para mí no creo que se debería de bajar viviendo en un desfile. Pero es mi opinión personal, que yo no voy a obligar a nadie a que haga nada. Yo lo obligo en mi carroza. En mi carroza sí que lo obligo. En mi carroza se desfina sin beber y con un baile. Eso es lo que yo obligo cuando yo, la gente se mete con nosotros en una carroza, pero es porque nosotros es lo que hacemos. Pero luego cada carroza es muy particular y cada una en su carroza puede hacer lo que quiera. Aquí no se le obliga a nadie. Precisamente la libertad es lo que tiene que primar y más en unos carnavales, por Dios. Nadie se le puede obligar a nadie, eso exactamente. Cada uno puede divertirse y hacer sin molestar. Yo creo que es divertirte, pero tampoco tienes por qué estar molestando a gente, no sé, posteriando botellines o cosas de esas. Eso no me gusta, no me gusta. Pero bueno, ocurre en ciertos momentos que tampoco es general en el carnaval de febreros, está muy bien. Y este año hay muchísimas carrozas, muchas, muy pocas comparsas, que es una pena, pero hay muchas carrozas. Sí, comparsas hay pocas, pero la carroza ha aumentado bastante también. Bueno, pues eso es lo bueno, que vaya el colorido, tampoco que se pierda una parte del carnaval que es la comparsa, que es como principalmente o inicialmente desfilaron o comenzó el desfile con las comparsas. Pero como yo te digo, hacer un traje es muy, muy complicado, hacer un traje bonito, juntarse la gente para hacerlo. Es muy laborioso. Para coser como antiguamente. Antiguamente es muy laborioso hacer un traje. Y antes lo hacían a mano todos. A mano es muy, muy complicado. La gente se lo pasaba bien. Y ahora, pues la gente joven, que es lo que estamos hablando, pues prefiere hacerse una carroza para montarse su música y bajar desfilando, pues bueno, pues se compran el traje, desfilan, se lo pasan bien y no tienen que hacerse un traje, que al final es una complicación, además de una carroza, hacerse un traje es una complicación. Claro que sí. Bueno, pues Rocío Ignacio, muchas gracias. Unos de los veteranos. A ti. Sí, del grupo de carrozas y comparsas del Carnaval de Cerro. Pero bueno, que todos en general, al final... Que venga la gente a verlo y a disfrutar de ello. Claro, el carnaval es eso. La gente de Cerro se lo curra y se merece que la gente que nos venga a ver. Bueno, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!